Vamos a grabar medios de Battlefield 4, conquista, a ver que tal nos va, y este, he hecho mejoras a mis armas, a ver que tal, a ver que tal nos va, bueno no mejoras sino así como que, con este me acomodo yo más. De por si no he encontrado como que un arma con la que me sienta yo muy bien con estas, pero bueno. Y empiezan los fregatazos. No veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada. No veo nada. ¿Cómo es eso? Aquí está tu botiquín, ven a por él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rápido! Solo nos falta C ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, cabrón! ¡Ure, cabrón! Puches granadas tardan un montón Aquí está tu botiquín, recógelo Me quería chamaquear por la espalda de este cabrón Ahí va a subir la sensibilidad ¡Ay, cabrón! La sensibilidad Y... Y ya no lo hice ¿Dónde está la entrada? No malo Miren la sangre Y... ¡Vamos, vamos! ¡El botiquín! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo ECOF! ¡Atención! ¡Oh, qué groseros! ¡Hijo de perra! ¡Atención! ¡Sí, me alcanzó! ¡Me alcanzó! ¡Me alcanzó! ¡Me alcanzó! ¡Oh, ahí están! ¿Qué tenemos? ¿Dónde tenemos nosotros? Aquí están los... ¡Fregadasos! Al oeste de donde estoy Vamos, vamos, vamos Hay que salvar, hay que salvar Salve No ve a nadie, no ve a nadie Hijo de su madre Eso pasa por jugar acostado, chavos Por eso, eso no lo hagan en su casa, amiguitos No sé, a ver, a ver, a ver Caray, 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 me pierdo, no me sé muy bien el mapa Me pierdo No sé, a ver, a ver, a ver No sé, a ver, a ver, a ver Muerto No sé, a ver, a ver, a ver, a ver Hijo de su madre No sé, a ver, a ver, a ver, a ver Nos intentan dominar Ay, caray Esta mapita no me gusta Pero como que todos los Battlefields tienen ese Ese uno donde Donde siempre es ese sí, caótico La navaja por ahí Se acaba de neutralizar el objetivo Bravo Estoy viendo un enemigo con una ametralladora justo al oeste de tu ubicación Yo creo que iríamos por Bravo Yo creo que iríamos por Bravo Oye, si, si, me vi muy cabrón Hasta parezco pronto Si acaba de neutralizar el objetivo es confirmar No veo ni mergas ¿Quién es de acá atrás? ¿Quién es de acá atrás? ¿Quién es de acá atrás? A mi punto de parecer No corras cabrón Sición de la Corte ¡Enter spareth! ¡Cuidado Luján, perder el fuego! ¡Repeñada! ¡Patería enemiga! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo de esta! muévanse, muévanse, si aaa chiiiintrolo ¿quieres lo que quieras? hijo de su madre, llere mucho los fregadas estan de este lado estoy en este lado para matarlo gente porque en realidad pues creo me parece que del otro lado piésemos este como que capturar el mas rapido la bandera vamos entrando por la bandera se me esta laqueando no se si es el internet demonios acabamos de hacernos con el objetivo alfa he detectado un enemigo con una ametralladora justo al oeste de donde estas justo al oeste? pues aqui mero bien nos vamos por B pero no nos vamos por el frijolito no no nunca vi entrar este asunto escucha, ya tenemos el control del no te hayan hueco hay o Absolutely hay se me esta las leveando a ver si nos travelling si nos trae la conexión Caminamos, 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 o sea, ¿a dónde vamos? Que si yo te devolví, tengo perdido mucho. Ahí, ahí. Tenemos el objetivo de esta. Vale. Seguimos, seguimos, seguimos. Acaba de neutralizar el objetivo Charlie. ¡Vamos! 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 Entramos, entramos. Acabamos de perder Delta. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuido! ¡Ay, premótenlo, premótenlo! Me matan, me matan ¿Qué? ¿Ahora cómo te molestas? ¿Quién está con la agresión? ¡Hijo de su madre! ¿Qué? ¿Entraron? ¿Qué? ¡Vengas a estar en la sopa! ¡No, a mí no me salen! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡No, a mí no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!